Muy buenas compañeros, recordando la pregunta anterior en el cual mostramos esta radiografía y mostramos tres tipos de conducto y pregunté qué conducto era este. Entonces vamos a hablar de los dos primeros. El primer conducto es el conducto de Wharton, es un conducto en el cual lleva la saliva desde la glándula submaxilar y llevándola hacia las curúnculas, en el cual es donde vemos esa excreción de saliva. Ahí se ven perfectamente las curúnculas. El segundo conducto que hablamos es el conducto incisal, recordemos que viene el nervio dentario inferior o nervio alveolar inferior, sale una parte de él tomando el nombre de nervio mentoniano y otra parte continúa llamándose el nervio incisal que continúa por todo el recorrido interno del mentón, vamos a llamarlo así, se encuentra en el centro. Pero el que habíamos hablado directamente hablábamos de el conducto lingual, es un conducto que se deposita a la altura de la apófisis geni y es un conducto muy interesante porque es discutible lo que voy a decir, lleva arterias de linguales, de la arteria lingual y es muy interesante y los voy a dejar, por consiguiente la respuesta era esa, conducto lingual. Mi pregunta es, ¿y sabes cuál es la complicación? Ahí los espero para que contesten, ¿cuál es la complicación? Gracias. 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 Gracias.